Conseverancia de los santos, tema discipulado, no se pierda, invitamos a los que aún no están en discipulado a hacerle caso a Jesús. La orden de Jesús no solamente es que tú te congregues los domingos, sino que asistas a un discipulado, muy importante. Una preguntita aquí es, ¿se puede perder la salvación? Hoy día de cada 100 cristianos, 80, 90 pastores de cada 100 enseñan que sí se puede perder la salvación. Vamos a ver con la Biblia que no se puede perder la salvación.